Nuevamente de disciplina y hablemos del marchismo ecuatoriano porque realmente lo de David Hurtado es fantástico lo que viene consiguiendo en los últimos años quebrando bastantes récords, compitiendo a nivel sudamericano con mucho éxito y sin duda alguna esto pues es un incentivo para él de todas maneras el trabajo día a día sigue siendo enfocado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es lo que apunta él y donde espera tener éxito temas de cómo me está oyendo en cuanto al deporte también en mis estudios entonces muy felices de poder reunirnos un año después el realizar deporte de alto rendimiento demanda mucho tiempo pero a pesar de que realizamos deporte de alto rendimiento no nos hemos limitado a seguir preparándonos intelectualmente entonces nosotros hemos realizado una especie de coordinación con los entrenamientos, con los estudios, también con el apoyo de la universidad que me permite desplazarme a mis diferentes competencias a nivel internacional ya tenemos el próximo campeonato sudamericano 23 en donde vamos a realizar ya los 20.000 metros marcha es nuestra primera inclusión a la categoría senior ya en la distancia de los Juegos Olímpicos y muy contentos de poder estar en ese evento y sobre todo vamos a esperar nuevas sorpresas Gracias a Dios creo que aquí se dan dos cosas, la materia prima y la mano de obra como David se ha dado de una otra forma pues algo muy importante con él que es una relación muy buena no solamente entrenador y atleta sino una relación que va mucho más allá creo que esa confianza nos permite de una otra forma planificar y que a su vez el mensaje de cómo quiero que trabaje pues se ve reflejado en los resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!